Biden afirma que China es una bomba de tiempo por problemas económicos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que los crecientes problemas económicos de China han convertido al país asiático en una bomba de tiempo. China es una bomba de tiempo en muchos aspectos, afirmó el mandatario, que buscará la reelección en 2024, en un acto privado de recaudación de fondos en el estado de Utah, oeste. El demócrata señaló que China tiene problemas por su alto desempleo y el envejecimiento de la mano de obra. Cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas, afirmó. Biden recibió duras críticas de Pekín en junio pasado al equiparar a su homólogo Xi Jinping con dictadores, en un comentario calificado de ridículo y de provocación por el gobierno chino. Biden insistió el jueves en que buscaba una relación racional con China. «No quiero hacer daño a China, pero estoy observando», dijo. Washington relanzó recientemente su diálogo con la potencia asiática, con una sucesión de visitas a Pekín de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe de la diplomacia, Antony Blinken. El objetivo del viaje de Blinken era pasar página a las recientes tensiones en torno a un globo chino, descrito como una operación de espionaje, que fue derribado por Estados Unidos en febrero. «¡Golpe a la inteligencia artificial de China! Casablanca anunciará prohibición de inversiones. La administración Biden está a punto de publicar el miércoles una orden ejecutiva largamente esperada que prohíbe a los grupos estadounidenses de capital de riesgo realizar inversiones en algunas empresas tecnológicas chinas, según informan varios medios de comunicación. Se espera que la orden controle especialmente las participaciones en empresas chinas especializadas en tecnologías sensibles como la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación cuántica. Algunas inversiones en estas tecnologías estarán prohibidas, y los estadounidenses que posean participaciones afectadas por la orden deberán revelarlas al gobierno. Los inversionistas que infringan las normas podrían ser multados u obligados a desinvertir, según el Wall Street Journal. En efecto, la medida se considera en general un intento de Washington de limitar el crecimiento de tecnologías que podrían plantear riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos o impulsar el avance de las capacidades militares de Beijing. La semana pasada, un portavoz de la Embajada China en Washington arremetió contra la posible orden ejecutiva, declarando a Reuters que Estados Unidos politiza habitualmente las cuestiones tecnológicas y comerciales y las utiliza como herramienta y arma en nombre de la seguridad nacional. Tecnológicas chinas compran millones de chips Nvidia para impulsar su inteligencia artificial. Baidu, Vitedance, Tencent y Alibaba están desarrollando sistemas de inteligencia artificial y necesitan los chips de Nvidia. Gigantes tecnológicos chinos, como Baidu, Vitedance, Tencent y Alibaba, realizaron pedidos por 5 mil millones de dólares en chips Nvidia para impulsar la inteligencia artificial generativa. Buscan asegurarse el acceso ante posibles restricciones por parte de Estados Unidos. La demanda se centra en procesadores a 800 y unidades de procesamiento de gráficos para el desarrollo de modelos de lenguaje avanzado. El mundo de la tecnología en China está experimentando una creciente demanda de chips de alto rendimiento, elementos clave para impulsar sistemas de inteligencia artificial generativa. ¿Quién es el gran ganador de todo esto? Nvidia. En efecto, Baidu, Vitedance, Tencent y Alibaba, entre otras, han realizado pedidos por un total de 5 mil millones de dólares con la idea de asegurarse el acceso a estos componentes esenciales en medio de temores sobre posibles nuevas restricciones de exportación por parte de Estados Unidos. Los pedidos realizados por estas grandes compañías chinas ascienden a mil millones de dólares para adquirir aproximadamente 100 mil procesadores a 800 de Nvidia, que se espera sean entregados en el transcurso de este año, publica este jueves 10 de agosto el Financial Times. Además, han invertido 4 mil millones de dólares en unidades de procesamiento de gráficos, que se espera sean entregadas en 2024. China necesita de los chips de Nvidia. El A800, una versión menos potente de la GPU A100 de última generación de Nvidia, ganaron interés debido a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos el año pasado. Estas restricciones llevaron a las compañías chinas a buscar alternativas, ya que solo pueden adquirir los chips A800, que presentan velocidades de transferencia de datos más lentas que sus contrapartes A100. La demanda de GPU de Nvidia ha aumentado fuertemente en el último año, especialmente en el contexto del crecimiento de los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Es que grandes empresas tecnológicas están utilizando estas unidades de procesamiento para potenciar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de lenguaje avanzado, como ChatTibar, entre otros. Además de los procesadores de imágenes. El temor a posibles restricciones futuras en las exportaciones y la escasez de GPU es la principal causa que está impulsando a las firmas chinas a adquirir estos chips en gran cantidad. ByteDance y Alibaba. Todas las empresas tecnológicas chinas están fortaleciendo sus capacidades en inteligencia artificial generativa. ByteDance, TikTok, por ejemplo, está desarrollando un chatbot de inteligencia artificial llamado Grasse, y ha almacenado miles de GPU Nvidia para respaldar esto. Alibaba, por su parte, planea integrar modelos de lenguaje avanzados en sus productos y servicios, incluido su plataforma de compras en línea Taobao y su herramienta de mapeo GaodeMap. Gracias por ver el video.